A ver, si te dijeran que va a haber una guerra en 30 años contra los alienígenas que van a destruir a toda la humanidad y en este momento, en el 2021, te quisieran reclutar, ¿irías a una guerra que no sabes incluso si vas a estar vivo para el 2051 o te quedarías a esperar la invasión? Justamente de eso es lo que trata la guerra del mañana. ¿Cómo están Cyber Souls Gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, yo soy Nes, gracias por suscribirse al canal, por activar la campanita, por compartir, ya casi somos 10 mil y esperemos hacer algo interesante cuando lleguemos justamente a ese número, así es que bueno, pues estén muy pero muy pendientes del contenido de videojuegos y de cine que tenemos. El día de hoy tenemos una película bastante atípica y digo atípica porque casi no hago reseñas de Amazon Prime Video, pero bueno, pues en esta ocasión me tocó ver este estreno de fin de semana con Chris Pratt y también tenemos ahí la colaboración de J.K. Simmons, el mismo que la hace de J.J. Jameson en Spider-Man y bueno, que próximamente posiblemente lo veamos en No Way Home. Bueno, ¿qué les digo? Pues la película trata acerca de un ex soldado, el cual bueno, pues de repente está con su familia disfrutando una navidad y en medio de un partido de fútbol aparecen unos soldados de la nada, llegan de quien sabe dónde y bueno, pues les dicen que hay una guerra en el futuro, 30 años para ser exactos en el 2051 y que va a erradicar a todas las personas de la tierra y que vienen a reclutar civiles porque ya no hay gente, ya no hay soldados, ya no hay personal y necesitan que les ayuden. Así es que pues les van a dar un arma, les van a dar una capacitación de menos de una semana y los van a mandar al futuro. Aquí el problema es que bueno, pues nuestro protagonista, el señor Chris Pratt, que es un ex soldado llamado Dan, el cual también es biólogo, científico, pues ya tiene una familia hecha, ya tiene sueños, esperanzas de hacer otras cosas y la decisión le cuesta bastante trabajo. Además, tiene algunos problemas familiares y cosas así por el estilo que bueno, pues también tiene que resolver. Pero el destino, el destino le pinta otra cosa porque casi, casi a fuerzas lo mandan a esta guerra. Y es ahí donde comienza la aventura para ver, bueno, pues cómo destruir a estos alienígenas y regresar con vida en menos de 7 días, que es lo que dura el servicio de los civiles. Para comenzar, les puedo decir que esta película, la verdad es que lo tenía todo para haber sido estrenada en los cines. Primeramente, un buen protagonista. Segundo, efectos especiales de primera clase. Un guión que me parece ingenioso y una historia dramática muy, pero muy bien contada. Una de las cosas que más me gustó es que la película no se basa, no se enfoca solamente en buscar y matar alienígenas y efectos especiales, movimientos de cámara, etc. Sino que en medio hay un drama bastante interesante. Hace conexión justamente este guión con los personajes y con las personas que estamos viendo la película. Desde la parte donde están en el pasado, que es el 2021, ahí empieza una historia interesante, hasta que culmina en el futuro, en el 2051. El match que hacen ahí con el personaje principal me parece muy interesante la conexión con su familia, los problemas que tenía y cómo los resuelve a lo largo de la misma. Además, la película tiene sus momentos cómicos e incluso hasta científicos, ¿no? Ahí están tratando de explicar la biología de los personajes. Digo, no es nada del otro mundo, pero se agradece. Hay películas que ni eso hacen bien y que te muestran tal vez soluciones inverosímiles. Aquí lo que ves, vaya, dices, podría ser. Es creíble lo que están haciendo los personajes de algún modo. La guerra del mañana dura dos horas, quince más o menos. Creo que es una película larga. Pudo haber terminado treinta y cinco minutos antes si esta película hubiera salido en cine. Yo creo que por distribución y por cuestiones de marketing, creo que hubiera sido genial que hubiera durado una hora cuarenta, una hora cincuenta. Pero por lo mismo de que está en Amazon Prime, tal vez le dieron al director de hacer su versión completa y le anexa un capítulo, yo diría, más de treinta y cinco minutos que nos muestra un epílogo, bueno, de cómo termina todo esto y también soluciona varios cabos sueltos que a lo mejor algunos se hubieran quedado con ganas de saber. Pero yo creo que igual, eh, si hubiera terminado justamente treinta y cinco minutos antes no hubiera sido nada mal a la película, ¿no? De hecho, el capítulo extra ya se me hace, bueno, los últimos treinta y cinco minutos, más bien, se me hacen un poquillo ya exagerados, ¿no? Me había creído la mayoría de la película y los últimos treinta y cinco minutos ya fueron así como que, bueno, ok, se las voy a pasar. Pero bueno, no son tampoco malos y de hecho, bueno, pues cierra completamente la película y no da pie a que exista una segunda parte. Al menos eso parece. Cyber Souls y cinéfilos, yo le voy a poner un setenta y siete a esta película de cien, eh, me parece que es una película bien lograda para ser de una plataforma, vaya que definitivamente, repito, que hubiera podido estar genial verla en el cine y a lo mejor no está a la altura, ¿no?, del top de las películas de culto como Alien, el octavo pasajero. Sin embargo, sí le llega mucho a ese top ten de ciencia ficción de Día de la Independencia, la uno me refiero, Sector 9 y otras del estilo, eh. Definitivamente vale la pena verla, la puedes rentar hasta por cien pesitos, compras tu membresía de Amazon Prime, la cancelas antes del mes y te chutas otra serie, ¿no?, como The Boys, a lo mejor este Mr. Robot, que se las recomiendo muchísimo, eh, me encantaría que ustedes me recomendaran también una buena película de alienígenas, ¿no? Eh, vaya, también ahí está, por ejemplo, La Llegada de Amy Adams, que es una película muy diferente, no es tanto una invasión, eh, creo que yo les recomendaría esa si no la han visto, es de Denis Villeneuve, el mismo que hizo también Blade Runner 2049, muy recomendable, eh, La Llegada, y obviamente, pues, ese es el octavo pasajero alien, que vaya, esa es de ley para los que les guste el cine de culto y el cine de alienígenas. Deja tu comentario ahí abajo, por favor, ¿qué película me recomiendas de invasiones alienígenas? Y dime, ¿qué te pareció esta película? Si la pudiste ver en Amazon o la viste en alguna otra parte. Muchas gracias por ver este video, por compartir, por suscribirse, por activar la campanita y todo ese rollo. Ahí les dejo mis redes sociales en esta parte. Recuerden que estoy haciendo gameplays de videojuegos ahí en Facebook Gaming. Estamos jugando en este momento un clásico, La Ocarina del Tiempo. Y estaremos jugando muchas otras cosas interesantes y a ver qué se nos ocurre hacer de los 10,000 suscriptores, un especial o algo así, algo chiquillo para todos ustedes. Gracias por su preferencia, yo soy Nes y nos vemos en el próximo review. Gracias. 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 Gracias.